Para el tema del hospital, en aquellos tiempos se hizo un comodato hasta abril del 2023 que el municipio usará mientras legalmente se permita allí. Y sobre eso, igual la población dirá, entonces ya que se lleve el hospital, muy bien, eso lo dirán ustedes también. Ahora, si hay que pensar también, más bien como gironeses, buenos que son ustedes, una inversión hecha del municipio y ustedes, en terreno ajeno, eso no es una cosa así tan fácil. Las personas que permitieron, que invirtieron, igual van a ser grosadas, ¿cómo van a invertir en terrenos ajenos de comodato? Algo tendrá que decir la Controlería en ese tema. Más bien yo, como buenos gironeses, les invito a que más bien se hagan las gestiones para que ese terreno quede como municipal y siga atendiendo a los grupos mayores y los programas y proyectos que se tienen, como buenos gironeses. ¿Por qué les pido eso? Porque hasta la fecha jamás les hizo falta al hospital ese terreno, jamás. Por eso que ni el mismo, los gobiernos que han pasado, los que hayan sido, invirtieron allí. A lo mucho intervinieron en lo interior. Que yo mismo, el municipio, las instituciones, los migrantes, ayudaron a ampliar, a equipar lo que pudimos. ¿Cómo es que ahora ya les hace falta algo que ya está construido por ustedes? Construido por nuestra gente. Y entonces los años anteriores no estaban atendiendo bien y ahora se despiertan de sí que les hace falta. Compañeros, ciudadanos, gironenses. Esa es una obra que hizo el municipio, su municipio, sus autoridades, que no fácilmente, si queremos agirar, no fácilmente podemos perder eso. Que el Ministerio de Salud, con todo el cariño, que ha hecho todo lo mejor por Girón, si quiere tener un edificio, deberá invertir. Y eso le estaba diciendo y tengo los planos, los totales, con presupuesto, todo. Y ha trabajado incluso en consenso con el Ministerio de Salud, están los planos de todo el tema administrativo del hospital en un lado del terreno de los adultos. Porque eso dijeron, solo eso necesitamos, muy bien. Y ustedes sigan, solo eso necesitamos, son 300 o 400 mil, cuesta armar todo eso. Eso sería todo y tendríamos una convivencia tranquila en la que el hospital atendería todo el espacio que tiene y el municipio, con el espacio que tiene, seguiría atendiendo a los adultos mayores. Y además eso está previsto en la parte alta, hacer ya un centro de acogida definitiva para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad que no tienen a quien, o que es muy difícil atender en sus casas. Y yo digo, como buenos gironeses, no vamos por algún capricho a perder algo que ustedes con sus autoridades invirtieron. Yo no he invertido. A lo mucho que hemos hecho, adecuar algunos temas para funcionar. No tengo mucha vela en ese entierro.